... Bueno, disfrutando la nueva categoría la del bien femenino tiene que salir al circuito A para completar los 940 metros de carga Bueno, aquí está la suficienta la categoría de Jalín Asturino Aarón del Cris del Club Camaroto Esparza del Club Igueri Segundo clasificador, Álvaro Murilla de San Adrián José Fernando de Tareya